Los juguetes para los niños son una alegría inexplicable, algo que les regala felicidad y pone a volar su imaginación y creatividad. Es por eso que el juguetón, con el apoyo de todas las personas que lo hacen posible, cada año obsequia juguetes a los pequeños que tienen la ilusión de recibir algo el 6 de enero con la llegada de los Reyes Magos. Los juguetes añaden alegría y emoción, aprendizaje sobre la vida. Todos tenemos recuerdos de los juguetes con los que nos encantaba jugar de niños. Este nos lleva a lugares imaginarios los cuales disfrutábamos al máximo. Para ello, un juguete es una magia que los pone más que felices. Y el único agradecimiento de esta labor es recibir sonrisas y gritos de emoción de los pequeños al obtener algún presente. En la actualidad es difícil tratar con esta ilusión para muchos, pero los esfuerzos no son en vano. Se trata de hacer sonreír a un pequeño con el apoyo de todos aquellos que donan juguetes. Es como esta meta es posible año tras año. Tu participación es importante, ya que sin tu ayuda esto no sería posible. Si quieres ser parte del juguetón, dona un juguete a cambio de la sonrisa de un pequeño. Recuerda que con tu granito de arena, provocaremos millones de sonrisas. ¡Gracias, juguetón! ¡Gracias, juguetón! ¡Gracias!